Café Colonia es un tradicional lugar emplazado en el centro de Santiago, punto de encuentro para toda la familia, manteniendo los secretos de la pastelería alemana traídos a Chile. Una de nuestras especialidades es la elaboración de huevos y conejitos de chocolate y las tradicionales tortas, pais, mazapanes, cúgenes y tartaletas que se distribuyen además en diferentes lugares de Santiago. En nuestros dos locales se atiende desayuno, almuerzo y onces con la tradición de siempre en pastelería y especialidades alemanas de lunes a domingo.